Empate 0x0 entre América y Deportivo Pasto aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Probablemente el último partido que vio el hincha de América de Cali aquí en el Pascual Guerrero porque América con este fútbol y con la complicada tremenda que se ha venido metiendo con el empate entre Deportivo Cali y América y ahora empatando ante el Deportivo Pasto en condición de local. Había que ganar el partido en Palma Seca, había que ganar por lo menos el día de hoy, ni lo uno ni lo otro y América se ha pegado una complicada tremenda, el cuadro escarlata que hoy dirige César Farías. Positivo de este América, positivo de este partido, América lo buscó, América lo intentó, América fue el que sostuvo la pelota, América fue el que propuso con respecto a lo que vino a proponer el Deportivo Pasto, lo que vino a ser el Deportivo Pasto. Que se notó en gran parte del partido que estaban muy divididos, 5 que esperaban el contragolpe, 5 que esperaban para hacer el juego ofensivo y 5 que junto al arquero trataban de defender su arco como juez. Estaba muy dividido el partido, las zonas estaban demasiado divididas. América en la primera parte tuvo 3 tiros directos al arco, ninguno fue gol. Tuvo las mayores llegadas, tuvo las opciones más claras, pero no fue concreto. Esto lo ha venido pasando factura a América desde hace varios partidos. Hoy le volvió a pasar factura, tenía que haber marcado, tuvo 3 claras y no marcó ninguno. En la parte complementaria Farías no hace ningún cambio, se mantienen los mismos 11, el 11 que ya venimos conociendo con Eduard López, con Holgado, con el resto de jugadores que ya conocemos. Vienen los mismos jugadores a la cancha, la gente se empieza a desesperar porque Cardona no está en el nivel que tiene que estar, Valencia no estaba dando lo que tenía que dar, Barrios estaba también perdido. Entonces la gente empieza a desesperarse. Y Farías hace algunos cambios, hace los cambios de ir por la victoria. Ingresaría Ramos, ingresaría Yosen, después haría cambios por posiciones, saldría Valencia, saldría Barrios, ingresaría al otro barrio. Bueno, en fin, una cierta cantidad de cambios que el técnico hacía por llevarse los puntos. Pero América no podía desarmar ese nudo defensivo que tenía el pasto, no fue efectivo tampoco en la parte complementaria y al final pues termina llevándose un empate aquí en su estadio. En lo que decimos que podría ser el último partido de América aquí en el Pascual. América se queda por fuera de los ocho, tiene 24 puntos, hasta uno pues obviamente del octavo, que es millonario, que es junior, pero a América se le vienen partidos complicados. Primero este fin de semana ante Santa Fe, que está prácticamente clasificado, y posterior ante Unsecalda, otro equipo que está prácticamente clasificado y que viene haciendo una muy buena campaña. O sea que es difícil por fútbol, es difícil por resultados que América clasifique. Se complicó solito América, empatando en Palma Seca y empatando hoy aquí en Teleportivo Paso. La opinión de ustedes, qué piensan de este empate y esta casi eliminación del cuadro Escarlata. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.